Coscu tira un mensaje y deja de seguir a Tiago y a la chilena luego de los rumores sobre una relación entre el cantante y la streamer. Días atrás se viene rumorando que Tiago y la chilena mantienen un vínculo amoroso, lo cual ha generado polémica en las últimas horas. Si bien el romance no ha sido confirmado, sí que se les ha visto compartiendo momentos juntos, como este en el que se observa que Tiago está tomando una fotografía con un paisaje similar al que Belén compartió en esta otra fotografía. O más claro aún, este video que compartió una seguidora mientras se observa cómo baja la chilena y después Tiago del mismo automóvil para dirigirse al hotel que habrían elegido para hospedarse. No lo puedo creer el EPM Hasta el momento este video es la prueba más grande del posible romance entre el cantante y la streamer, pero la polémica ha crecido luego de que Coscu publicara un mensaje a través de sus historias en Instagram que según la gente va dirigido a Tiago. Pase lo que pase, nunca pierdan los códigos y la humildad. Llega lejos el que se mantiene con los pies en la tierra siempre. Se sabe que Belén fue pareja de Coscu y se sabe también que este mantiene una relación amistosa con Tiago. Por esta razón es que la gente cree que el mensaje es una indirecta al cantante. Ahora bien, la gente ha reforzado la polémica resaltando que Coscu ha dejado de seguir tanto a Belén como a Tiago, además de que este último ha dejado de seguir a Coscu en las últimas horas. Coscu a través de su cuenta oficial en Twitter ha publicado esto que también ha sido interpretado como parte de lo sucedido. Así que bueno, cuéntanos qué opinas. Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos a la próxima. Chao.